Sí, sí. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué te pusiste así? No sé, ¿no te parece un poco raro entrar ahora y que muchos de nuestros amigos no estén ahí? Sí, la verdad que es raro. Igual para mí todo es raro. En México es distinto. Pero mira, nos tenemos que poner a pensar que este último año nosotros vamos a poder elegir... Mateo, ¿por qué no me dijiste nada? Mira, no te dije... Bueno, tal vez se me olvidó ni nada. Lo que pasa es que él me preguntó si yo seguía sintiendo algo por él. ¿Y vos qué le dijiste? Pues que no. Mira, a ver, tú y yo sabemos que ya no siento nada por él y ya es como así, algo así. No, no, para ver, una no. Yo no sé nada, ¿sí? ¿Y vos estás segura de que le dijiste la verdad? Tenemos que entrar. Vámonos. Sí.